En los 1330 de su diálogo, y desde la ciudad de Montevideo, traducirte la emisora popular de Uruguay. Está muy buena la posta corteña. Sí, está muy buena la posta corteña. Sí, está muy buena la posta corteña. ¿Lo dices? Sí, está muy buena. Está muy buena. El siguiente espacio contratado. Los comentarios que se realizan son de responsabilidad del contratante de acuerdo con los artículos 1, 3 y 25 de la ley de prensa en vigencia, y su contenido no representa la opinión de la emisora. En Radio Fénix presentamos Tierra Libre con la conducción y dirección de Luis Córdoba y Carlos Rezano. Discutiendo con la gente los temas de la tierra, el manejo del agua y la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Porque amigo él, lo que cría muy quiere. Buen día, gente. Buenos días, estimados oyentes. Como todos los sábados, aquí estamos. Ya estamos recibiendo mensajes de... La estamos recibiendo, ¿no? No empezamos y la estamos recibiendo. Esto ha sido una semana muy importante, ¿no? Para el movimiento popular, digamos así, ¿no? Porque, de verdad, que estudiaron los cañeros, hicieron una conferencia de prensa. Y ayer, en Bella Unión, concurrió Berta Reche a dialogar con ellos. El presidente de la organización, Andrés Berter Reche, que está invitado a dialogar con nosotros cuando quiera. Están las puertas abiertas. La directora delegada del Partido Socialista, Nilsa Pérez, por la Universidad del Trabajo, ex Universidad del Trabajo. Los productores, muy interesantes. Ahora, esa reunión en el Itacumbú vuelve a confirmar la lucha histórica por la tierra. Gran parte de la dignidad del pueblo uruguayo, del pasado artiguista, del pueblo uruguayo y del presente, está en esa lucha de esas 80 familias que reclaman un pedazo de tierra. Como en 1815 lo planteaba Artiga y sus huestes acá, en la banda oriental. Viste cómo la historia se va repitiendo, se van dando cosas, ¿no? Este, era el tema de la tierra, siempre, el tema de la tierra acá siempre fue motivo de bronca, ¿no? Este, perdóneme, la tierra y la banca, van unidos. La tierra y la banca. Dos caras de una misma moneda. No, lo que pasa es que la banca es otro tema, ¿no? Pero el tema de la tierra es el tema que es el sacrificio de la gente, el trabajo, ¿no? Y la supervivencia de la gente, ¿no? Ese es el tema de la tierra. Es que de la tierra depende, digamos así, la humanidad. Y la banca, justamente, le voy a decir la banca, es la que se quiere apoderar de los trabajadores de la tierra para explotarlos. La banquista nacional, no, la banca. Porque ahora se olvidaron aquellos muchachitos que hace 40 años decían nacionalización de la banca. Bueno. Entre ellos, el querido vicepresidente de la república, Daniel Fetorio. Sí, sí, sí. La semana pasada en Bucía, la gente acaba de hacer su confesión de parte de que anduvo por la vida equivocado. Que siempre fue un equivocado. Que lo que hay que venerar, palabra más, palabra menos, es el sistema neoliberal. Claro. Y que el capitalismo no es malo. Claro. Ahora se viene a dar cuenta que el capitalismo no es malo. Ahora que está en el poder... Como cambio de posición, sale del otro lado el mostrador. Exactamente. Ahora que tiene una política servil a los intereses del FMI, del Banco Mundial y de la Gran Banca Internacional. Ahora que está de rodillas, que dice el presidente de la república, entregado de pies y manos a la política de la banca internacional, ahora dice que está, que vivió arrepentido. No lo dice que vivió, pero va a entenderlo. Dice como que se equivocó. En algún momento se equivocó el que, porque, bueno... Pero bueno, volviendo al tema de los cañeros, ¿no? En ese mismo lugar, unos cuantos años atrás, se reunieron los cañeros de UTA, donde se formó UTA, los cañeros y Raúl Sendí. Y justamente por problemas de la tierra, por problemas de ocupación de tierra, por problemas de salario, por todos los problemas. Ahí hacían las reuniones para determinar... Y fue el Banco, después le dieron a... ¿Cómo se llama? De forma a cobrar a lo que le debía... A los gringos... A los gringos... De Estados Unidos a Norteamérica. Ahí fueron donde se planeó todo. Bueno, y la historia ahora, ¿no? Unos cuantos años después, la historia se repite de vuelta, ¿no? Otra vez los cañeros se reúnen en el Itacumbú, hacen un campamento, y tienen que ir a hablar con ellos, los señores de colonización, que no sé, no quieren... Parece que el día es tan duro, pero se planteó otra reunión ahora, ¿no? Sí, ellos lo van a decir ahora, vamos a hacer, a la Santana y a Rodas, más adelante. El 13 de febrero... El 13 de febrero... El 13 de febrero hay la intendenta Ayala de Artigas, van a ir del directorio de ANCAP, de ANUR, de colonización, se va a hacer una reunión muy amplia, y se va a plantear justamente cómo administrar y cómo entregar dentro de seis meses 245 hectáreas a un grupo de periodos, que a la manera van a trabajar. Ahora, fíjese que interesante, porque cómo se demuestra que la lucha paga. Porque si los perugos se hubiesen quedado en la casa, tomando mate y rascándose el ombligo, seguirían hoy en condiciones de carencias, de necesidades. Como se han organizado, se han movilizado, y han levantado la bandera de la tierra, hoy están teniendo respuestas del gobierno departamental, del ente del combustible ANCAP, del ente de la tierra de colonización, y hay una sensibilidad por parte del gobierno a solucionar algo que en siete años de gobierno no han podido darle ningún tipo de solución. Pero hay una cosa muy interesante. El día 12, el día anterior, va a ser la sentencia definitiva de la justicia sobre la situación de don Ney Teddy Pinto. Ahí estaremos. Espero estar ahí. Bueno. Pero va a ser importante. Va a ver qué sale de ahí. Si soplan vientos buenos. Y si soluciona lo de Ney Teddy. Va a ser muy importante. Y usted va a estar fotodocumentando todo lo que pasa. ¿Cómo te das cuenta que...? Porque va a tener doblete, va a tener. Sí. El 12 de febrero, la sentencia histórica de la justicia uruguaya sobre el episodio de salón con Dané Teddy. Que fue desalojado como si fuese un vulgar criminal con un tremendo operativo policial. Fue echado de su pedazo de tierra, que es un pedazo de todos los uruguayos, porque es propiedad de colonización, como si fuese un vulgar delincuente. Rodeado con un mega operativo policial. Bien. En ese mismo día, en Montedireo, los viejos de Tupamaro estaban reivindicando la figura y la lucha de Raúl Sendik. El mismo, el último del acto. ¿Qué paradoja que tiene la...? ¿Te das cuenta? A ver, es el viejo Teddy uno de los luchadores contra Raúl Sendik, de las más chacañeras. ¿No? Este... Y bueno, está, el sistema es así, ¿no? Tenemos el audio de Sampano. Vamos a ver si lo podemos reposar. ¿Qué le parece? Bueno, a ver. A ver. Esta es la conferencia, es cuando vinieron el lunes, hizo una entrevista ahí. ¿Sale? ¿Sale algo? ¿Sale algo? Vamos a ver si lo solucionamos. A ver, este... Bueno, este... Tenemos un pequeño problemita, porque está grabado en una tarjeta. Y este... A ver qué sale. Gracias. 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 O sea que en el primer libro dice que esta necesidad de la gente, pero otra cosa que le he dicho es que el yendo a Iguales, y tanto aceptaremos para ver a la primera vez que, allá en la zona, en la región, y en el año pasado, el de Puebla, el de Puebla y el de Puebla, 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 el de Puebla. la tierra de los pequeños productores, que estaba en pie en el 2002, en el 2006, cuando hicimos la parte de la ocupación, nosotros habíamos de luchar por los de huevos de costumaz, uno fue de la ciudad de Guadalajara, uno fue de la provincia de Montaiglín, el de los distintos completos de la provincia de Montaiglín, llevando a ustedes este peñido, le llevó a la provincia de la distancia, sin embargo, se le miraron en el estado, una de la ciudad de Guadalajara, cuando los compañeros tenían la tierra, en el pueblo de Servil, tenían un poco de difíciles de hacer condenas, en el bosque, en este galpón, el diseñador se llevó una cantidad de plata, y todas las multinacionales que se llevaron a los trabajadores con la que llevaron a los de los compañeros de Servil, no tenían un factor para trabajar. O sea, lo dicho, que siquiera se ponía a bloquear y se podría estar, ¿no? Claro, y son... O sea, ahí está ahí. Claro. Ahí va. Y ahora, yo un punto acá. Y tanto el grupo hace... Bueno, el libro del año pasó el grupo del nivel, en este... Y con el grupo de institución. ¿Qué haces una... ¿Qué haces una... ¿Qué haces una... Bueno, nosotros creemos que el... 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 para trabajar y bueno, esto no es lo que lo hacemos creemos que es el proceso de un parámetro de trabajo trabajador bien esta es la parte de lo que dice Santana que lo vamos a tener después de una media a Santana para coger rodar ahora, hay una muy interesante lo que dice un pedazo de tierra para trabajar, sobrevivir con la familia y un complemento, el gobierno El gobierno no está haciendo las cosas miedas. No, no, exactamente. El gobierno, el Ejecutivo, no tiene política de tierra. No tiene, no tiene. Por ejemplo, es, la posición del Ejecutivo es, ¿qué dice el Presidente de la República? ¿Qué dice el señor Ministro de la Nadaría? Claro. Que además es vecino de la zona. Sí, justamente, y Santana lo dijo ahí, que el Ministro tiene, es plantador de caña también, y tiene, y es de la zona, así que él, el Ministro tiene intereses también ahí, ¿no? ¿Cómo van a salir las cosas si hasta el Ministro tiene intereses ahí en la Unión? El Ministro es un gringo más. Es un gringo más. Bueno, ahorita cuando dice, la colonia de Raúl Sendy, cuenta cómo fue la historia, ¿no? Que el que tenía terreno debía un toco de guita, por eso se lo, por eso lo toma, pero colonización le paga el terreno al hombre. Era Norman Gutiérrez. ¿La gente le paga? Sí, le paga. Y le paga por un precio más elevado del cual era la cotización del momento. Y el loco sigue de verbar un tomano, ¿no? No, es demasiado, es demasiado. ¿Y sabe quién es Norman Gutiérrez? Es uno de los principales arroceros brasileros. Ahí está. Exactamente. En la red de Uruguay, en la red de Uruguay, no pasaba la producción de arroz en Uruguay por parte del señor Norman Gutiérrez como un ejemplo de producción a nivel internacional. La red o globo de Brasil, que es la cadena de televisión más importante de Brasil. Vamos a dar la entrada punta a punto. Compañeros, cuando quieran llamar, estamos acá esperando su llamada. A ver qué novedad quiere. Sí, compañero, va arriba. Sí, buen día. ¿Cómo andas? Buenos días. Buen día. Muy bien. Bueno, buen día de audiencia, por supuesto. Sí, gracias. El agradecimiento de que nos viendan en este par, de estar, cosas, de ser, por lo menos, otras cosas que las que se dicen por ahí. Cosas que a veces nos han impactado. Es el grito de nuestro gobierno que habla de la educación y mezclan, mezclan todo. O sea, tratan de decirle a la gente que la educación es lo que tiene que aprender, que está el estipulado, como que la educación la tienen que armar ellos. Y el concepto de educación es otro. Una cosa es enseñar, otra cosa es educar. Yo te puedo enseñar a robar. Y eso es más la enseñanza. ¿Me entendés? Entonces, quedan cosas tan descolgadas, tan desatadas en la realidad, son tan ignorantes cuando quieran ver las cosas por qué están siendo mandados, cuando están haciendo los mandados a instituciones internacionales, que la gente muchas veces lo deja pasar por alto. Hoy me voy a dedicarle a un editorial del número 66, de punto a punto, página 6, escrita en julio del 2008. Y lo que quería era aclarar conceptos. Luego veremos otros artículos, pero arrancaba con una frase de Pierre Furtard, que decía, importa que el hombre, en su continua maduración, no sea objeto de manipulación cultural o receptor de una, digamos, de una acción de un balance cultural, sino que encuentre condiciones para un esfuerzo educativo continuo. Esa es la idea, un poco. Después dice, aclarando conceptos, bajo una serie de artículos, abordaremos el tema educar para la vida, que los entendemos delicados, espinosos y conceptuales e ideológicamente discutidos. Pero como hombre de educación que fuimos y que seguimos sintiéndola profundamente, queremos compartirlos con ustedes, padres, docentes y alumnos. Sabremos de aulas, de escuelas de capas y de cidades. Estuvimos trabajando en las escuelas agrarias y en educación a instancia. Transitamos también por radio en la formación de cooperativas agrarias. Tuvimos contactos con docentes y experiencias de las más diversas. Trabajamos en investigación y experimentación pedagógica. Todo nos ha enseñado que la educación es válida cuando se educa para la vida. Lo demás es, a decir, se pone en regre, educación bancaria, o sea, embutir conocimientos en la cabeza. Pero ante todo, importa que no hay algunos conceptos, que si los usamos en forma indistinta, se vuelven confusos, manidos, como por ejemplo, enseñanza, edudición, aprendizaje, educación, que aunque tengan cierta parentera, no significan lo mismo. Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. Diría un viejo proverbio, chino o criollo, que no importa. No es lo mismo el azar que la falda. Lo que importa es su contenido, que les iremos desarrollando en el correr de esta reflexión. Los términos antimencionados, al decirle el filósofo español, Sabater, no son contradictorios entre sí, siempre y cuando no se excluyan, más bien se complementen. Simplemente, quizá a usted como padre le importe que su hijo aprenda y sea un embutido o un robotizado para que pueda triunfar en su vida. Quizá a usted, docente, le importe que el niño aprenda lo que usted enseña para su vida, sin importarle lo que sea luego de su vida. Quizá a usted, señor empresario, le importe para su empresa él a decir de futbolista el número 10. A nosotros nos importa que el niño aprenda a vivir y que sepa enfrentarse a la vida y a resolver los problemas con los que tropezará en su vida. Por ahí caminan las diferencias de los conceptos que estamos manejando. Un efecto de un viejo maestro puede explicarlo mejor. Un erudito que tenía todos los conocimientos abidos y por haber resultado de la enseñanza bancaria que le dieron las aulas desde primaria a la universidad después de una brillante carrera empresarial a sus 40 años tropezó con un despido. Su empresa cerró porque los dividendos ya no le servían. Se cansó de presentar su currícula y de entrevista pero las puertas las encontró cerradas. sabía de gerencia, de títulos académicos, de organización, de números, pero nada, nada. Nunca lo habían educado para la vida, solo para triunfar a lo grande. Sabía eso y nada más que eso. Por su dedicación a la empresa nunca aprendió a ser padre porque tuvo hijos y tampoco esposo porque su esposa era la empresa. si la escuela no te enseña a aprender, a aprender, o sea, no has aprendido a aprender el camino de la vida de nada sino en las enseñanzas bancarias que te puedan dar. ¿En qué terminal gerencia? Las formas. La verdad me quedaron estas palabras de este amigo que educaba en una pobre escuelita rural para que los niños aprendieran a vivir, a tener la vida y sobre todo a saber enfrentar los problemas de sus vidas. Es un aprendizaje permanente porque la vida demanda eso siempre. Educar para vida es una tarea humana que tiende a humanizar y a personalizar al niño, al joven, al adulto, a todo aquel que pasa por las aulas. Es decir, se trata de una tarea pendiente a desarrollar sus capacidades y potencialidades innatas. A esto llamamos educar para la vida. Pero, ¿qué queremos decir con esto? Que la acción educativa no puede reducirse solo a términos de aprendizajes mecanicistas que conducen más bien a la rutina y a la domesticación del hombre, sino a ayudarlo a lograr una toma de conciencia de sí mismo como sujeto de su propia historia, de su propio destino en relación con su sociedad y con su conso. es definitiva abrirse camino a la vida. Es por eso que educar no es hacer de educar una tripa donde se embuten conocimientos para un mundo ya hecho, sino educar para la vida es ayudarlo a que él lo descubra y desde su lugar colaborear, transformarlo a su medida. Este tipo de educación debe partir desde las aulas, pero se trata de un aprendizaje que debe continuar fuera de ella y durante toda la vida. Mientras sigamos entendiendo con educación lo que se hace hoy en las aulas dentro del sistema y método de instruir por los cuales se impactan determinados conocimientos, no estaremos educando para la vida. Se educa para la vida cuando se tiene en cuenta que la vida se desarrolla a través de una serie ininterrumpida de cambios profundos que obligan al hombre a educarse continuamente porque no solo él cambia, sino que sucede lo mismo con la imagen que él tiene del mundo que lo rodea. No importa entonces que el hombre en su continuo a más duración no sea objeto de más manipulaciones. vengan de donde provenga familiar, escolar, social, política, convirtiéndose en un simple receptor de un barraje cultural sino que tenga condiciones para poder superar estos condicionamientos culturales. Promovamos entonces la discusión, la iniciativa crítica y creativa en este campo de la educación para bien de todos. Padres, docentes, no tengamos miedo, rompamos con estos sistemas perversos que nos transforman en iguales y sometidos a ellos. El habla también nos lo permite aunque el sistema educativo no, porque ningún sistema por más bueno que sea puede abarcar la educación del hombre porque educar es abrir puertas, es abrir caminos para la vida. Hasta aquí esta introducción de una serie de temas que fueron escritos allá desde julio de 2008 durante 4 o 5 números. Esperemos que con una pequeña reflexión de la gente hayamos aclarado estos conceptos y bueno muchísimas gracias y un saludo afectuoso y un abrazo grande a los señores. gracias a ustedes muchas gracias a ustedes hasta la semana que viene gracias muy interesante el aporte muy interesante el tema de la educación está en boda hoy dice lo que no me gustó el ejemplo que aplicó no es como un atriba metiendo y metiendo es algo mucho más amplio mucho más participativo donde hay que generar ciudadanía y generar cabeza y generar cabeza que eso yo creo que ahí está el tema ese es el tema porque si vos generas cabeza generas gente que piensa generas cabezas crínicas saben que saben que se cumplen 17 años de la rebelión del ejército zapatista en Chiapas hay un comentario del subcomandante Marcos que está imperdible además que después pasamos uno o dos minutos tenemos tanto material ahora así hubo cadena hubo cadena hubo cadena sí este por el el genocidio el 30 el 30 el aniversario de la masacre criminal del régimen nazi sobre la verdad que los nazis hicieron una verdadera masacre estuvieron mal eso lo estamos todos de acuerdo lo que a mí lo que a mí me parece mal me parece mal es cuando se hacen las cosas mal porque si vos le vas a dar un espacio a gente para que explique ¿no? todo lo que sucedió también tenés que darle el mismo espacio a otra gente que está siendo sometida ¿no? por esa misma gente que habló antes por ejemplo los judíos ahora que fueron sometidos por los nazis ahora están sometiendo a los palestinos peor todavía porque están matando al niño bombardeando escuelas bombardeando hospitales una verdadera masacre de gente y todavía y todavía acá le damos espacio el operador nos dice que vamos a la pausa y nosotros seguimos que siga hablando del tema que está muy interesante todos los días a las 13 y 30 horas música de España un espacio presentado por Hotel Colón de la ciudad de Mercedes más que un hotel un lugar para disfrutar teléfono 4532 4720 y 4721 Radio Fénix informa la hora 9 horas 27 minutos licenciado en psicología egresada de la Universidad de la República tratamiento individuales de niños adolescentes y adultos orientación a padres psicodiagnósticos consulte al 095 que es muy interesante lo que es el nombre lo que está cambiando vos y si puede salir de un parado menos duda para que si tenemos un parado ahora no digamos el siguiente portavoz no es verdad es que recuerda que usted se comunica con los programas que es el aire a través del 2400 en los 1330 de su dial y desde la ciudad de Montevideo traducirte la emisora popular de Uruguay. CX40 Radio 6 Bien, perdóneme, ¿llamó Bernalich? Sí. Totalmente de acuerdo con punto a punto y lo que está diciendo usted, dice que tiene algo para decir. Menos 10 y si tenemos tiempo, lo vamos a ver la ida, al amigo Bernalich que la posee. Bárbaro, bárbaro. Saludos a la casa Madagata. No, lo que veníamos diciendo, justamente, no. Que es una macana no darle al pueblo palestino un espacio igual para que el pueblo palestino diga lo que está pasando en este momento, lo que está pasando en este momento, hecho justamente por esa gente que ayer fue masacrada por los nazis y hoy masacra a un pueblo exactamente lo peor, porque tiene hasta niños palestinos presos, mujeres palestinas presas. No les sacan el agua. Cuando tienen que cosechar los olivos, no los dejan entrar. Entonces, ¿qué es lo de los que los están matando hambre? ¿Los quieren exterminar por inadmisión? Y aparte arriba les tiran la bomba de fósforo, masacran los hospitales, masacran las escuelas. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama eso? Entonces, este gobierno que le da un espacio a los judíos para que salgan a hablar de su holocausto, como siempre, porque todos los años hablan del holocausto, entonces, ¿por qué no le damos también a este gobierno, no le da espacio a los palestinos, para que todos los años hablen de la masacre que le están haciendo los judíos a los palestinos? Entonces, eso es lo que está mal. Lo que está bien es ser honesto y ser digno, y no ser agastrado atrás de alguien que te puede imaginar que dan peso o que te puede dar protección. El sionismo internacional es lo que domina al mundo. Ahora, vamos a decir las verdades, todas las verdades. Una aclaración. Partido Colorado, durante la etapa del 33 al 40, hubo algún diputado colorado que recibió medalla de honor por Hitler. Está documentado. Partido Nacional también recibió medalla de reconocimiento por parte de Hitler. Hay que decir, y sabe una cosa, Hitler ha sido el mayor genocida conocido. Ahora, lo supera Bush. Más criminal ha sido Bush. Y el gobierno, frente a Amplista, recibió a un criminal peor que Hitler. A Nanchorena. Vaban abrazados. Uruguay, dominado por el imperialismo americano. Vamos a decir toda la verdad. Vamos a decir también, hay muchos judíos que nos están escuchando, con mucho respeto estamos hablando, a la colectiva judía. Hubo 150.000 militares judíos integrando el ejército nazi. Sí. En la fuerza aérea, en el ejército alemán, y en la marina alemana. Y cuando los altos oficiales, la cúpula nazi, le reclama a Hitler la presencia de oficiales, de alta graduación, en el ejército nazi, Hitler les contesta, si los elimino ahora, perdemos la guerra. 150.000. Y sabe una otra cosa, los alemanes, los alemanes judíos, se sentían superiores al resto de los judíos. Y pensaban, a nosotros no nos van a tocar. Esa es la cuestión. 6 millones. El objeto de los nazis era eliminar 11 millones de judíos. ¿Cómo no es decir otra cosa? Tienen muchísima propaganda el holocausto al pueblo judío. 6 millones de judíos. No decimos nada de los 20 millones de rusos. ¿Sabes? Eso te iba a decir. Pero en 1875, 1875, cuando estaba la torre en este país, empezó toda la teoría de la eugénesis. Eso fue la teoría de la selección racial. A principios del siglo de 1900, Estados Unidos de Norteamérica aplicaba la eugénesis de la nazi. En Inglaterra también. Suecia también. En Australia estaban utilizando la eugénesis para eliminar a las comunidades indígenas locales. Y en 1904, el mismo año que se termina la guerra civil en este país, se iniciaba el genocidio y las experiencias en los campos de concentración de Namibia, que llevó nada más ni nada menos que 80.000 integrantes del pueblo de Namibia asesinados durante tres años. Que en 1904 estuvo la... 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 la representante de un gobierno alemán pidiendo disculpas. 80.000. Las experiencias de los campos de concentración nacen en la masacre en el genocidio del pueblo de Namibia. 80.000 integrantes del pueblo asesinados por el imperio alemán. Y nada se dice de eso. En el mes de octubre del año pasado se entregaron 20 cráneos de las universidades alemanas al pueblo de Namibia. Y todavía no se pidió perdón ni reparación. Eso no se dice nada. Eso no se habla. No, esas cosas no se habla. ¿Sabe quién es el que supervisaba todo eso? Era un... un... un psiquiatra alemán el profesor Eugenio Fischer. ¿Y por qué lo nombro? Porque fue el que instauró en la laica del 20 todo el tema de la eugénesis la selección racial y uno de sus principales discípulos era el joven médico Joseph Mengele. Increíble. Mirá. Famoso. Bueno. Este... Bueno, está. El tema es... Hay para hablar de esto pero hoy el tema me lo encargaba de lo otro. Tenemos que tratar de bajar la llamada a... a... al compañero este... No sé a cuál podemos llamar. A Santana primero y luego a Rodas. Si queréis llamar a Santana vale a Santana nomás. A ver qué dice. Bueno, mientras viene la llamada voy a leer un mensaje. Julio. Soy un compas. El que crea que ganar electoralmente favorece a los pueblos que equivocado está. Bien, Julio. Todo de acuerdo. Gravina. Buen día, compañeros. Tenemos... Tema que se nos viene. Puente sobre la Laguna Garzón. Ya tiene el visto bueno el Ministerio de Transporte. Falta el de la Dinama que le está estudiando. Buen día. Y lo otro es fabricación de explosivos para la... Curva, minería... Abrazo. El arroyo. Bueno, ¿me escuchás? ¿Está la llamada ahí? Sí, está. ¿Hola? ¿Santana? Se cortó la llamada. Se cortó la llamada. Qué lástima. ¿Para qué? Proba como prueba en todo caso. Porque depende de dónde esté, viste. A mí es medio bravo. ¿Qué? 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 Tengo un... un mensaje de María que es medio extenso, pero está bueno. La salud está en el CTI. La enseñanza, la enseñanza tiene muerte cerebral. El pueblo está hackeado, hackeado. Y la cadena, oímos a un ministro autómata hablando del genocidio judío. Pero se sigue desconociendo a las matanzas. Se sigue desconociendo las matanzas. Se sigue desconociendo las matanzas sistemáticas. ¿Santana? ¿Santana? ¿Cuál? De Montevideo, de la radio. Córdoba, Luis Córdoba y Carlos Rezano. ¿Nos escuchás bien? ¿Cómo está? Bien. Bueno, dale arriba. Dale arriba, Juan. ¿Cómo está la cosa? ¿Y Juan, cómo quedó la cosa después de ayer? Ya, este, 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 nosotros dos, o sea, también, se logró unas, unos 130 hectáreas en el laborista Pumbú. Y, se logró una reunión para el día 6, que se reunió con el AMCAP, con la Luz, con la Intendente de Arquivo, y, 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 el Instituto. Vamos a ir viendo todos los truceos. También hay una pasión para exportar monte de localizo, donde está ahí, ojérico, desde el Instituto, a monte, para ir inaugurando, mientras, haciendo la charla con los compañeros. Y bueno, nosotros vamos a mantener el acampamento hasta que podamos lograr el objetivo que nosotros queremos. Y bueno, se está manejando alguna movida a nivel nacional, digo, por lo menos buscar que se haga un acampamento ahí en el frente del parlamento, con algunos compañeros. Y bueno, eso es lo que se dio en la asamblea que le tardó en la reunión. Y bueno, ¿y? Sí, sí, sí. ¿Y la asamblea que ha resolvido? Hola. ¿Cómo? ¿Qué ha resolvido la asamblea? Bueno, por eso mismo ha resolvido buscar a alguien. Hola, por eso mismo ha resolvido la asamblea. ¿Hola? Resolvió lo que tú me dijiste. Te estamos escuchando, sí. Sí, sí, resolvió eso, sí. Ah. ¿Te escucho bien? Sí, fue el problema de línea. Sí, este... ¿Cómo? ¿Qué problema de línea? Te estamos escuchando bien, de todas formas. Hola. Sí, sale bien, sale bien. ¡Avánzale bien! Bueno, no sé, ahí, ¿vos me veís a mí? Algo, un poquito todo eso. Yo escucho. Bueno. Ah. Este... Sí, claro. Bueno, y... ¿Hubo alguna novedad sobre Ney Teddy? ¿No? No le escucho nada, nada. Si hay novedades sobre el tema de Ney Teddy, que es el 12 de febrero la... la sentencia de... ahí en el juzgado de Villa Unión. Sí. Si hay algo sobre Ney Teddy, ¿alguna novedad sobre Ney Teddy? Sí. Ya, en el juzgado de Ney Teddy no se ha donado, en el juzgado de Ney Teddy no se ha donado, parece que hay alguna reunión ahora en febrero. Sí. En el juzgado de Ney Teddy no se ha donado, hay alguna operación también para acá, para nosotros, para que se ha salvado alguna operación allá, también por el juzgado de Ney Teddy y el marido. Sí, sí, sí. Justamente la reunión, el día antes de que ustedes tengan la reunión acá en colonización, la reunión es allá en Bella Unión, cuando el juzgado tiene que dar sentencia, ¿viste? Entonces va a ser novedad. Exacto. Es que nosotros, nosotros trabajamos con la abogada, pero todavía no hay nada, este, para nosotros, todavía no nos ha fijado ninguna asistación y nada, entonces no sabemos nada, si va a haber alguna asistación para el juzgado, pero para nosotros no. Es cierto, ustedes están emplazados también, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos son emplazados, Che? Somos tres, pero para nosotros lo que yo era abogada dice, no creo, no, todavía no nos quedó nada, porque todavía no nos ha fijado nada, porque todavía tampoco nos ha fijado nada. Sí, bueno, bien. Este, y bueno, tal, ¿y sigue en el campamento ahí en Itacumbú? Sí, vamos a tener el campamento, y como lo que te dice, estuvimos hablando a ver si podemos ahí algún par de compañeros hacer una movida frente al Parlamento, hacer un campamento también frente al Parlamento, y para veces, porque realmente, digo, cuando nosotros ocupamos algo, la ley sacó una, una ley para, este, para sacar a los compañeros de, Sí, sí, sí. De la movilización, de la, este, del campo. Sí, sí. Seguiría el Parlamento, hizo la ley. Sí. Nosotros queremos que se haga una ley para que eso devuelve mucho más, que se lo pasen de la tierra también, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, este, bueno, del campo ese que ustedes habían ocupado, este, el loco, el... Almeida. Almeida era, ¿no? Sí. Este, él era, era un deudor, era un, no, un deudor, era un, este... No, un expropiador, expropiador. Expropiador. El, el loco, se quedaba con terrenos de gente que le debía. Pequeño productor, sí. Pequeño productor, así fue haciendo sus, sus campos, el hombre. Así fue haciendo sus campos, sí. Y los tenía, los tiene plantados, o los tiene así nomás nada. Claro, es que hace poquitos se estaba, hace, tres, cuatro meses atrás, se estaba más, porque esto es de... de trigo, ¿no? Ah, mirá, está, tiene que plantar trigo. Sí. Ah, bueno. Sí, sí. Y bueno, está, este, y está el día con todo, tiempo, pago, esas cosas. No sabéis si tiene... Ah, verdad, no, esto no está de monarca, no, ¿sí? Sí. Porque esa gente es brava, viste, eso se puede. Por favor. Sí, sí. Y bueno, está, bueno. Se cortó la comunicación. Se cortó. Se cortó, sí. Vamos a ver si hablamos con Rodas. Por usted que, este... Sí. Este, pues de punto ahora que, hablando, que estábamos hablando, ¿no?, con él, de... de que meten preso a la especie de movilidad. Hay una frase de Diego acá en el sitio. Buen día, Jorge, hermano. Buen día, Jorge, hermano. ¿Qué? Luis Córdoba y Carlos Rosano. Luis Córdoba y Carlos Rosano. ¿Qué nos puede decir de lo que está pasando ahora ahí en Bella Unión? Bueno, y acá estamos con tu compañero. Este, este... Ayer tuvimos una reunión con el director del Instituto Nacional de Economización, este, por toda la problemática del acceso a la tierra a los trabajadores rurales. Esto fue algo bastante intenso y por el momento bastante ácido, bastante duro. La idea que quedó en hacer una próxima reunión el día 3 de mes que viene, en esa reunión hasta acá, para invitar al director de ACAP, por el tema de Luz también, a la General Intentra del Departamento de Arquitectos, a la Central de Trabajadores, para seguir avanzando en las propuestas que tenemos y en lo que pueden aportar tanto ACAP o a Luz y el Instituto en todo el propio tema. Por otro lado, también la Asamblea se lo determinó seguir con la medida, seguir con el campamento Isacombú, que hoy se va a lastificar prácticamente el grupo importante, o sea, armar el campamento Isacombú en Montereguil, por cuatro o cinco días también. Estos días ya vamos a tratar de moverlo en ese tema. Y ahí organizar también otras medidas que la organización está presentando, todo por lo mismo, el acceso a las tierras de salariedad rural, es una problemática que se está cambiando en el país por la gran tranquilización que existe de la tierra, la gran concentración que existe de la tierra, y prácticamente el desplazamiento. Por ese modo, estoy pensando ahora en todo el sistema agropecuario del país, las grandes mecanizaciones que existe de los plazamientos de salarios rurales y pequeños productores, imaginándolo a los cinturones de muchas de las ciudades, ¿no? Entonces, es un tema bien central, y vemos que lamentablemente, cuando hablamos de que se protéan los expropiadores, que se deshaque el sal y deshaque las tierras, vemos que eso nunca llega, y siempre, cuando hacen algo los trabajadores o las organizaciones, en cinco segundos resuelven el tema contra los trabajadores, ¿no? Nosotros nos acordamos ahora, o de la ocupación del 2006, por ejemplo, lo ocupamos en enero. En febrero, el primer día de febrero, el Parlamento aprobó a mil colores, más rápido que el segundo ratio, una ley de ocupación, la ley 18.034, que propone una comprensión a todo aquello que ocupa la fábrica, que ocupen una tierra desde el camino de esa, ¿no? Que es raro que para eso se ocupa la agilización muy rápido el Parlamento. Ahora, para sacar un biche a favor, que favorezca a los atalariados rurales, que favorezca a los productores, que... Eso, no, nunca aparecen esas veces, que es raro, ¿no? Me hicieron actividad famosa, para el fin, para sacar un biche, que atentan siempre contra los intereses de lo que menos tienen, ¿no? Sí, sí, es así, ¿no? Eso mismo decía Santana. Eso decía Santana. Sí, sí. Hola, ¿me oís? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Sí, sí, sí. Este... No, no, no. Justamente, ese es el... Te escucho bajo. Sí, sí. Pero te escuchamos perfecto. ¿Hola? Sí, hola. Te escuchamos muy bien. ¿Hola? Sí, hola. Te escucho muy bien. ¿Cómo te escucho? Este, justamente... Medio bajo, sí. Medio bajo. Bueno, ese es el tema, ¿viste? Sí, sí. Que, justamente, a la... Están, digamos, criminalizando la protesta, digamos así, ¿no? Porque si vos tenés un problema y protestás, encanutan, ¿viste? Más está para adentro. Ahora, vos viste que, por ejemplo, que a ellos, por ejemplo, pueden meter la mano de la lata, pueden hacer montones de cosas, que ellos siempre encuentran la manera de quedar limpios, ¿no? Entonces, es un problema del sistema. Bueno, el sistema está hecho para explotar a los trabajadores, para encantados, para que no puedan patear, y ellos, llevársela a ellos, y seguir viviendo como reyes, y explotando a los trabajadores. ¿No? Es así la cuestión. No. Digo, lo bueno que tiene esto, lo que ustedes están haciendo, que está marcando una etapa, ¿viste? Y, justamente, que la lucha para que lo que ustedes hicieron va vendiendo su fruto. Que nosotros, que ustedes, vale la pena lo que hacen, y vale la pena seguir luchando, y que el ejemplo cunda para otros lados, ¿entendés? Que otros trabajadores rurales se fueran la gana de la lucha, también, así como lo han hecho ustedes, para, de a poco, ir conquistando lo que necesitamos. Más tierra para trabajar, ¿no? Y para que no se queden ellos para la tierra. Bien. Exactamente, digo, eso, 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 para mí es central, y es central también que la gente interior empieza a despertar también en todo esto, y lo van a hacer llevar rurales, en todos los otros departamentos. Y también que esto, sin despertar conciencia a los trabajadores urbanos, tampoco, no va a pasar mucho, ¿no? Porque los trabajadores urbanos, en esto tiene mucho que dar, también digo, porque acá, luego, todo lo que tiene que ver, es la vergüenza del país, prácticamente, ¿no? Sí, sí. O sea, todos tienen que preocupar cuando, tenemos que pasar estas cosas, cuando, eh, se sigue prometiendo a, a más de cien mil trabajadores rurales, a salarios indignos, a, a, a la maldita safradía, porque, lamentablemente, el país vive de safra, eh, pero nunca se logra, nunca se logra nada de estar formativo porque los compañeros, los cuantos, 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 en mi serie, siguen trabajando en su, en su zona, eh, sin tener necesidad de necesidad, ¿no? En caso, empiezan las salas, terminó los copos y se tiene que borrar, a seguir buscando sustento a los colgados, ¿no? Claro. Entonces, todos los temas, también los trabajadores urbanos, tienen que estar a tomar conciencia de los graves, que es todo ese tema de la tierra. Y después, por ahí, el gobierno ha quedado noticiendo, no hagan lío, no hagan problema, porque si no, estamos a la administración extranjera, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, no tienen que haber movilizaciones, no tienen que haber reclamos de nada, porque si no, se le va a la inversión extranjera, que por general, favorece a muchos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Está bien? Sí, sí, bien. Bueno, creo que está todo más o menos, está todo galoneado. Bueno, lo estamos esperando, así que vamos arriba nomás, y ya sabemos que la lucha para, y acá el apoyo, yo siempre lo voy a ver. ¿Está con? ¡Ah, bueno, bueno! Bueno, muchas gracias. ¡Chau, chau, chau! Salió muy bien, ¿eh? Y fue muy claro y concreto en todas. Hay mensajes, ¿no? Hay mensajes, hay un montón de mensajes. Salió muy bien, está todo. Este... ¿La mensaje? ¿Ese es el Bernadich? Sí, arriba, Bernadich. Dale. Sí. Sí, dale. Dale. Hola. Sí, hola. ¿Se cortó, ché? Se cortó. Se cortó. Se cortó. Hola, hola. Se le cortó la comunicación, ¿ahora? Se le cortó, ché. Bien. Este... ¿Estás teniendo un comentario? Sí. ¿Ya va? Sí. ¿Se había cortado? Se había cortado. Dale, dale. Yo quería agregarle a todo lo que hicieron esta gente después. El malo salario que están a los obreros en las ciudades. Sí. Y este 1.200 pesos no da para dignificar ninguna familia. Eso hace que la gente no tenga poder adquisitivo para adquirir una fruta, verdura y demás. Eso hace que se necesitan para una vida natural y sana. Por lo tanto, van a las catarras, esas cosas, que no se saben de qué contienen y qué poca caloría tiene para la familia. También está que la mujer, hoy en día, tiene que andar correteando por aquí, por aquí, por allá, para arrimar algún mango a la familia. Eso crea que los productos que salen, hortalizas y cosas del campo tengan un valor muy bajo. Con la cantidad de valor que tenemos que pagar por combustible y otras cosas que se necesitan para producir, hace que cada día se maten productores del campo hacia... Esto ha aumentado a partir del gobierno no progresista, este que tenemos, ha aumentado la expulsión de productores del campo hacia la ciudad. Porque es incompetente producir con el precio que tiene combustible para que caiga una producción que no se encarezca de una forma que el pueblo la pueda absorber. Una persona que gana esos malos salarios de 7.000 o 8.000 pesos, de ninguna manera puede pagar una comida, una fruta, una verdura, lo que realmente sería restable para el productor. No quiero extenderme más en el espacio, porque te agradezco a ustedes esta oportunidad de hablar desde la caja Maragata, acá de San José. Muy amables, gracias, que es un placer estar con ustedes. Bueno, el placer es nuestro. Muchas gracias, Juan Luis. Bien, lo importante es que estamos nosotros todos los sábados diciendo estas cosas. Hoy habló gente de campo, gente de la tierra, gente de la cual su soporte de vida es trabajar la tierra, producir alimentos. Eso es lo importante. Y es la gente que está sufriendo la simplemencia de... De esta política, o mejor dicho, de la no política de tierra, porque acá hay que decirlo bien claro, el gobierno, este gobierno y el de Tabarro Vázquez, no tuvieron nunca una política de tierras para los productores de este país. O tuvieron una política para favorecer a las multinacionales, los grandes productores y todas esas cosas. Y no se acordaron nunca del trabajador rural, ni del perón, ni de todo eso. ¿Se sabe que me hicieron algunas críticas de lo que dije hace dos semanas atrás sobre el tema de eliminar la Cámara de Senadores? ¿Ah, sí? Sí. Pero las críticas son siempre y medias. Yo creo que ahí está la cosa, ¿viste? Esa es la tema. Y críticas buenas. Bueno, primero, para hacer eso, usted, señor dociente, señora dociente, quien se esté escuchando, ciudadanos ejercen ciudadanía. ¿Qué hay que hacer? Hay que empezar a juntar firmas que digan que juntar más de 250.000 o 200.000 firmas para el próximo acto eleccionario. Entonces, ¿qué se hace? Existiendo las firmas, es posible, es posible en el acto, en las próximas elecciones nacionales, que se vote y simultáneamente se diga si se aprueba esta propuesta de eliminar la Cámara de Senadores y simultáneamente que el diputado que sea elegido, quien sea elegido diputado, cobre un sueldo mínimo nacional. Entonces, el que quiera hacer política, que lo haga por plena convicción. Como son los ediles, los ediles no con el sueldo. Los ediles es penales de ediles. Entonces, no me vengan a decir que no es posible. Sí es posible. Y la responsabilidad está en la ciudadanía. A ver si se van a hacer alguna encuesta sobre esto que estamos haciendo. No lo van a decir. Yo, a mí me han mandado dos propuestas sobre ese tema. La nueva Constitución, eliminar esta Constitución que es favorable a las multinacionales, a la clase dominante, y hacer una Constitución que sea favorable al pueblo. Ese es uno de los temas y eso está muy bien. Y vamos a ver cómo lo encaramos y cómo lo insistimos, porque eso está para discutir. Y ahora son dos propuestas. Y desde las dos propuestas tendremos que sacar una. Entonces, vamos a ver cómo encaramos todo esto. Muy interesante el trabajo de Jorge Zabal, esa es la posta porteña que se ha editado hoy. Sobre el tema de la tierra, la UTAH, y el TACUMBO. ¿Sabes qué? Sobre el genocidio que hablamos hoy. Me mandan un mensaje que dice que no hemos hablado. El genocidio que se hizo en América Latina, con la llegada de los españoles, de los indígenas, de los charrúas. Digo, verdaderamente, es cierto, acá se hizo otro genocidio terrible, ¿no? Y a veces que fue peor todavía, ¿no? Sería bueno que a los integrantes de la nación charrúas se les diera un espacio en la cadena de radio y televisión nacional para que puedan expresar su visión sobre los partidos históricos fundacionales del Estado uruguayo. Claro, exactamente, ¿viste? Y bueno, es así, ¿no? Como vemos, digo, esta cheticia en todos lados, ¿no? Como dice María, el gobierno hace agua porque no tiene al pueblo hackeado, ¿viste? Y bueno. El gobierno nacional no tiene política de tierras. Es hora que asuman su responsabilidad. Señor presidente, señores ministros, integrantes de las empresas públicas. Sí. Tienen mucha relación con el tema de la tierra. Nos dice Francisco que estamos en la hora de corte. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Bueno, hasta la vuelta, habrá parte para todos los compañeros. Hasta la semana que viene y gracias por su atención.